Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniela de Alba del Equipo Por Siempre Presidente, psicóloga educativa de profesión y mamá emprendedora de vocación y de corazón. Y pues bueno, hoy tengo el gusto de saludarte para poderte compartir esta maravillosa oportunidad que sé que cambiará tu vida al igual que ha estado cambiando la mía desde hace tres años. Yo ingresé a Oriflame como una opción de ahorro en donde anteriormente yo consumía artículos cosméticos y de skin care a un precio muy alto y que no satisfacían al 100.000 necesidades. Conozco a una gran amiga que ahora es mi líder, Esther Pulgarín, quien me recomienda nuestra marca y entonces decido comenzar a probarla y pues ahora estoy fascinada, no la cambio por nada. ¿Qué es lo que yo encontré en Oriflame? Aparte del ahorro, excelente calidad y el que también puedo estar ejerciendo mi profesión y también puedo estar realizando un negocio propio. Te platico, uno de mis equipos es el de Mepe, que es Mamás Emprendedoras y Profesionistas Exitosos, en el que buscamos invitar a personas como tú, que son también mamás o que son profesionistas o estudiantes y que quieren llegar a tener un ingreso adicional y también pasarla bien al mismo tiempo. Nosotros creemos que cada persona puede tener en su vida lo que sueña. Te pregunto, ¿tú estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Es el sueño que tú tienes el que estás ahora realizando o te gustaría tener medios para poderlo conseguir? Por eso queremos compartir contigo esta oportunidad de negocio Oriflame que te va a encantar. Te presento a nuestros fundadores, que son los hermanos Avionic, quienes crearon nuestra empresa y que somos ahora la compañía número uno en venta directa en Europa y próximamente aquí en México. Por eso te estamos invitando para lograrlo juntos y celebrarlo muy pronto. Y bueno, nuestra industria cosmética hoy en día es la de mayor prestigio. ¿Quién de todas las mujeres pues no nos gusta perfumarnos, nos gusta maquillarnos y estar pues muy bonitas? Al igual que los caballeros, cada vez se cuidan más, ¿verdad? Nuestra tendencia es habernos bien desde adentro hacia afuera. Y para esto, bueno, pues nuestro mercado se ha duplicado en los últimos 10 años, en donde la venta directa promueve cuestiones como de salud, interior, de vernos bien también. Y nosotros contamos en Oriflame con todos y cada uno de estas áreas. Nuestra empresa se divide en cuatro áreas, que una es la de cuidado personal, todo lo que usamos para bañarnos y lo que usamos dentro y fuera de la regadera, desde bebés hasta ancianitos. También la parte que es una de mis favoritas, que es la de skin care, en donde, bueno, no solo las mujeres, sino también los caballeros y jóvenes y de todas las edades, pues podemos ayudar a retrasar esos signos de la edad y a sentirnos también muy bien con nuestra piel. Otra de nuestras áreas, pues es el área de color, que nos fascina a todas las mujeres, en donde tenemos una gama extensa de productos que nos ayudan a vernos más bellos. Y la otra área que tenemos es la parte de wellness, que a mí también me fascina. Wellness es mi bienestar desde dentro para poderlo perfilar hacia afuera. Yo soy fan de la malteada y de mi wellness pack. Desde hace dos años que lo consumo, pues bueno, tengo una sensación de bienestar, ya no me siento fatigada, me siento con mayor energía y también lo noto en mi piel. Es algo fabuloso. Y bueno, te voy a contar el por qué me siento tan contenta con tener mis productos a través de mi empresa. Anteriormente yo le pagaba a un fabricante, a un mayorista, a un detallista, hasta que llegaba a mí. Y pues yo creo que en el ínter eran como más de 20 manos, ¿no? Ahora en Oriflín directamente yo le compro a nuestra fábrica y viene directamente a mí. Y pues puedo gozar de los beneficios y a un precio espectacular. Aquí te presento este cuadrante en donde hay diferentes tipos de empleo. Podemos tener el empleo tradicional de ser empleados de algún jefe. Podemos tener un negocio particular. Podemos ser autoempleados o podemos ser inversionistas. Sin embargo, aquí vamos a tener muchos ingresos lineales. Y la opción que nosotros te proponemos es para que tengas ingresos residuales y crecientes. Yo anteriormente de estar en Oriflín, pues bueno, me desempeñaba como maestra en un colegio. Y también llegué a estar de empleada en un consultorio de psicología infantil. Actualmente me dedico unas horas nada más al consultorio. Y ya lo que gano con Oriflín, pues bueno, sí duplica lo que yo ganaba anteriormente en un colegio como maestra. Entonces, realmente yo si hubiera seguido mi trayectoria escolar, pues yo creo que en los tres años que llevo en Oriflín, pues para nada hubiera duplicado esa cantidad. Ahora, cuando nosotros tenemos un negocio tradicional, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos una fuerte inversión, tenemos un lento retorno de la inversión, tenemos muchos costos de manutención. También hay una dificultad de expandernos, porque bueno, implica mayor inversión. Dependemos de un horario. Cuando estamos en un negocio tradicional, pues no nos podemos dar el lujo, por ejemplo, si es una farmacia, de no abrirla. Tenemos que estar siempre ahí presentes. De lo contrario, pues no vamos a ganar. El 70% de las pequeñas empresas fracasa a los cuatro años y el 25% desaparece en el primer año. Esto verdaderamente es alarmante. Y te voy a decir, como todos los beneficios que tenemos nosotros en nuestro negocio Oriflín, el primero es que tenemos muy baja inversión. Los costos de manutención, pues realmente son pequeñísimos. Somos fáciles de expandirnos. Por ejemplo, yo me siento muy afortunada. Soy originaria de Guadalajara y creada en el Bajío. Actualmente radico desde hace siete años en Ciudad Juárez. Y pues bueno, mi red se compone de todos estos lugares que te comento, como Guadalajara, el Bajío, aquí Juárez. Recientemente, saludos a la gente nueva que nos está acompañando en la red de Morelia, Michoacán. Y pues bueno, esto es fabuloso porque más que con esta empresa puedo hacer esto y con ninguna inversión realmente, pues no, la verdad. Porque pues no he invertido más que en mi membresía que está regalada. También me permite el yo poder estar colaborando con mi gente a través de larga distancia y en algunos momentos, pues bueno, tener la presencia. Y con el tiempo, pues bueno, cada vez vamos a ir teniendo más crecimiento. Y lo más bonito es que es en equipo. No nada más gano yo, sino que gana la gente que trabaja conmigo. Nuestra propuesta realmente es universal. ¿A quién de nosotros no nos gusta vernos bien, ganar dinero y pasarla bien? Cuando a mí me presentan esta oportunidad, yo digo, no, pues bueno, ganar dinero, ¿no? Porque de ahí parte todo y con eso pues me veo mejor y pues me la paso súper bien, ¿verdad? No entendía yo tanto esta parte de pasarla bien. Dije, pues bueno, ya me la paso bien, que me estará ofreciendo la empresa. Ahora sí te puedo decir que me la paso bien desde con los amigos que he generado aquí, la gente con la que convivo, el viaje que ya gané el año pasado a la Ribera Maya y en cada uno de los eventos porque nos encanta estar celebrando y compartiendo a todos. Otra de las cosas que me encanta de nuestra empresa es que, bueno, pues cuenta con más de 150 pruebas clínicas y de consumidores. Contamos con más de 160 científicos. Recientemente venimos regresando del evento Adrenalín de México y bueno, yo maravillada de que conocimos al doctor Sting y también a la doctora Holly. O sea, ¿cuál empresa hace eso para que toda la gente que la obra pues pueda conocerlos presencialmente? También contamos con cinco fábricas y, pues bueno, tenemos los estándares de calidad más altos con la calidad sueca, ¿no? El sueco se distingue por esta parte de excelencia, de tener, pues todo bajo control, de con una calidad, la verdad que no la puedes encontrar en otros países. Entonces, contamos también con muchas certificaciones y sobre todo, pues que estamos libres de metales pesados, ¿no? Que a mí eso me dio mucha paz como mamá porque, pues bueno, sé que lo que mi hijo se está poniendo, lo que yo me estoy poniendo y lo que estamos consumiendo, pues es totalmente natural y que nos va a ayudar a estar bien en vez de perjudicarnos. Siempre contamos con las mejores ofertas para quienes somos consumidores. Yo te platico un poquito de mis productos favoritos. Uno de ellos, pues es de Skin Care. Estoy fascinada con la línea de Colagen. Y te comparto que, pues bueno, ahora estamos estrenando nuestra línea No Beige, que está también maravillosa. Acabamos de tomar un curso. ¿Por qué me encanta esta línea? Porque aparte de que es muy sencillo los pasos que hago, solamente utilizo dos minutos en la mañana y dos en la noche antes de acostarme para hacer mi limpieza. Me siento súper fresca, súper hidratada. Y he notado con el tiempo que, por ejemplo, pues ciertos brutecitos que yo tenía o algunas líneas de expresión ya no son tan notorias, ¿verdad? Entonces, pues eso me hace sentirme más joven. Otro de mis productos favoritos es Wellness. Como les compartí hace ratito, bueno, las vitaminas me dan mucha bienestar. Y la malteada me ha estado empezando a ayudar, ahora que me propuse a mí misma un reto, a ir bajando de peso, complementario con mi dieta, pero me ayuda a controlar esos antojitos, sobre todo dulces. Yo soy muy chocolatera. Entonces, mi favorita es la malteada de chocolate. Te la recomiendo ampliamente. Y, bueno, pues, ¿cómo es que te estoy invitando a que tú crees un negocio? Tú te puedes estar preguntando como joven, como mamá, como profesionista, ¿cómo es que consumiendo Jory Flame puedo hacer un negocio? Bueno, pues es muy sencillo. El primer paso al inscribirte, tú tienes un número de socio en el que con él cualquier cosa que tú consumas, sin consumo mínimo, te va a costar un 30 a un 40% más económico. Yo te puedo poner la comparativa, que guay, vayas a cualquier súper, a un Soriana, a un Walmart, aquí en el norte, a un Esmar, y no te va a decir la cajera cada vez, oye, te voy a hacer un 30% de descuento de todo lo que traes en el carrito. Aquí con nosotros sí. Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo comienzas a ahogarte? Bueno, pues, primero yo te invito a que si empiezas de consumidor, hagas una listita en donde tú pongas todos los productos de bienestar que utilizas al mes con tu familia. Llámese un champú, una pasta dental, un acondicionador, una crema de cuerpo. Las mujeres, todo lo que usamos, cosmético, tus productos de skin care, tus fragancias y tus vitaminas. Y te aseguro que vas a lograr muy pronto tus 100 puntos y con un ahorro y una calidad extraordinaria. Si eres de las personas que te gusta la venta directa, bueno, pues, tienes la posibilidad de tener tu catálogo online o tu catálogo físico en el que directamente ya le vendes y le surtes a alguien y cobras ese mismo 30, 40% directito para tu bolsillo. Y, bueno, la tercera opción que es realmente a la que yo te estoy invitando es a unirte con nosotros para que tengas un porcentaje del consumo que genera tu equipo. ¿Cómo es esto? A mí me dicen, ¿eres vendedora? Le digo, no, no soy vendedora, soy prosumidor. ¿Qué significa este término? Que, bueno, yo voy a empezar a consumir mis productos de cuidado personal, exterior e interior y con esto yo me estoy ahorrando. Como me siento tan bien, mis amigas me empiezan a preguntar qué es lo que estoy haciendo y yo también les quiero compartir y entonces empiezan a utilizar la marca. Entre todos empezamos a recomendarla y así es como vamos generando una red de consumo. Te pongo este ejemplo con uno de mis productos favoritos que es Ecolagen. Si, por ejemplo, tú vendes una crema de colagen, precio socio, es de 385, tu ganancia inmediata, que es el 30%, van a ser 165 pesos. ¿Qué pasaría si tú haces un infacial en tu casa y promueves con 6 de tus amigas que también la consuman? Pues, bueno, tu ganancia inmediata va a ser de 990 pesos. Sin embargo, te muestro esta laminita que es una de mis favoritas. ¿Qué pasaría si tú vendes? Si tú vendes, pues, bueno, tienes un crecimiento más o menos, digamos que horizontal, en el que, pues, puedes vender determinada cantidad de productos y, bueno, tus ganancias no van a ser las mismas que por patrocinar. Como tú ves aquí la otra flechita que se ve de color verde más claro, ahí puedes ver tú cómo puedes tus ganancias incrementarlas. Yo te pongo un ejemplo. Recientemente, bueno, el año pasado, este, más o menos por el mes de julio, operaron a mi mami, ella es la doctora Chela, para quienes la conocen, en Irapuato. Y, bueno, pues, tuvo una cirugía de alto riesgo en la que yo la estuve acompañando. Y yo dije, bueno, pues, a lo mejor ahorita no voy a trabajar como el total de 8 horas que trabajo diarias. Pensé, a lo mejor puede ser que gane un poquito menos. Sin embargo, me llevé la sorpresota de que con el gran equipo que he estado formando y todos los aprendizajes que tengo de ellos, pues, bueno, trabajo excelente mi red de aquí de Juárez con Claudia Carrera. Y empecé una nueva red en Irapuato con las hermanas Álvarez. Y, go sorpresa, entonces, no solo gané lo que ganaba, sino que también gané mi bono de dólares. Este, logré mi título distinguido. Y dije, no, pues, esto es maravilloso, porque verdaderamente yo le dediqué, en vez de 8 horas, como 4 diarias. Y, pues, bueno, tuve estas grandes sorpresas. ¿Y esto a qué se debe? Pues, al trabajo en equipo, ¿verdad? En la que, si tú no estás físicamente, pues, bueno, entre todos nos ayudamos. Y quiero explicarte un poquito cómo es esto. Aquí en la parte de en medio que tú ves la foto de una chica, imagina que eres tú. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Melisa. Y, bueno, Melisa, este, pues, le encanta verse bien, invita a su hermana, Mati, invita a Anita, invita a su amigo Beto, y, bueno, invita a otro amigo que sabe que es muy buen empresario, que se llama Diego. Invitando a estas seis personas, ellos comienzan a consumir sus productos personales y, a su vez, comienzan a recomendarlos. Bajo este esquema de 6 más 6, cada quien, pues, bueno, están llegando a un porcentaje del 15%, en el que aproximadamente, pues, su ganancia por catálogo cada tres semanas es de 3,600 pesos. ¿A quién no nos cae bien eso como un adicional, verdad? Entonces, si tú continúas invitando y se van duplicando esos invitados y, a su vez, van invitando más y más, puedes llegar a algo que se llama en nuestra tabla de incentivo monetario el 21%. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a estar ganando un porcentaje por todo lo que consuma tu red de ti para abajo. Recordando que tu negocio siempre es de ti para abajo. Y aquí aproximadamente, pues, bueno, puedes tener una ganancia desde 7,000 hasta 14,000 pesos mensuales. Esto depende cómo tengas tú colocada tu red. Y, pues, bueno, ya te está haciendo, este, pues, un aproximado de una ganancia anual de 148,000 pesos, que es fabulosa. Yo les digo, en mi empleo tradicional que tenía como maestra, pues, ganaba menos de esta cantidad y eran más las horas de inversión, de preparación de clases y todo que yo, este, tenía. Y ahora, pues, bueno, me divierto, puedo seguir haciendo mis actividades y, aparte, estoy trabajando y ganando, ¿no? O sea, me pagan por yo sentirme bien y por estar contenta con la gente con la que trabajo. Eso yo verdaderamente no lo cambio por nada. Otro nivel que tenemos muy atractivo es el diamante, al que yo te invito a que no visualices nada más un 21, sino un diamante, en el que, bueno, pues, tú puedes tener un ingreso aproximadamente de unos 60,000 pesos mensuales, en el que tú estés ayudando, aparte, a más personas a que ganen tu sueldo. Esos 7 a 14,000 pesos que yo te platicaba, que en promedio son 10,000 mensuales, más aparte, la empresa te va premiando por mantenerte en tu nivel. Cuando tú estás 8 campañas, no importa que no sean consecutivas, pero que sean durante el mismo año, en ese nivel 21%, aparte de tu sueldo de los días que te cuento, aparte también vas a recibir un bono de dólares que está, pues, al tipo de cambio actual. Y conforme tú vas ayudando a tu equipo, a más personas que vayan logrando este mismo nivel, pues, bueno, van subiendo tus cheques, ¿verdad? Entonces, este, pues, está padrísimo porque tú lo puedes hacer una comparativa un poquito, como en un empleo tradicional, cómo tienes tu aguinaldo, pero regularmente, pues, bueno, es muy proporcional a lo que tú ganas y aquí tú puedes estar teniendo tu bonificación en dólares en base al trabajo que tú haces con tu equipo y todo lo que tú vas construyendo con ellos. Y, bueno, te presento aquí nuestro producto número uno, que es la escalera del éxito. A mí, pues, bueno, me parece formidable porque al tener un esquema lineal y no piramidal como otros multiniveles, pues, nos permite crecer ilimitadamente, ¿no? O sea, no importa tú, debajo de quién estés, siempre puedes crecer a la par o más y ayudar a tu equipo. Y la gente que está debajo de ti, pues, también puede ganar más. Por ahí nos comentaba Esther, bueno, cuando yo comencé a capacitarme de ella, que, pues, es muy injusta a nuestra empresa, ¿no? La tierra es de quien la trabaja y, pues, bueno, Oriflame siempre está reconociendo a quien le echa ganas, a quien es constante y es disciplinado. Y, pues, bueno, esta parte a mí me fascina porque tú te puedes poner tus metas y tus retos y en base a eso es como vas a ir teniendo tu ganancia monetaria. Bueno, aquí te platico también que otro punto muy importante aquí en Oriflame es pasarla bien. Aquí te comparto un poquito de, pues, de mis primeras fotos en las que, pues, bueno, ahora tuvimos recientemente el viaje a la Ciudad de México para nuestro curso Adrenalin y nuestra cena de gala en donde, pues, la pasamos muy contentos. Por aquí, este, yo recibí mi primer cheque de mil dólares en compañía de, pues, mis padres Oriflame, Esther Pulgarín y César González, quienes recibieron su cheque de diez mil dólares. Muy contenta de estar, este, con todo mi equipo y, pues, bueno, fascinada de ver cuánta gente de la República está teniendo también estos logros, ¿verdad? Este, aquí lo que más me gusta a mí es que tú eres tu propio jefe. Yo regularmente, bueno, cuando estuve en colegio, pues, tuve buenas relaciones laborales. Sin embargo, siempre decía, bueno, ¿y qué tal que yo puedo proponer, no? Aquí Oriflame me permite esto. Aparte que me permite desempeñarme como psicóloga educativa más que nunca, más que en el consultorio. Porque, bueno, tengo la herramienta de crecer primero yo como persona y, a su vez, estar ayudando a otras personas a que vayan creando la mejor versión de sí mismas, ¿no? Y eso es inigualable porque creces tú, crece tu negocio, crece tu equipo y, sobre todo, hay una calidad y calidez humana inigualable. Aquí, pues, bueno, vemos, este, algunos reconocimientos de, de los grandes líderes como es nuestra líder número uno, Yuli Guzmán, como es Pamela también, en donde, bueno, pues, han disfrutado de viajes internacionales y de momentos muy emocionantes y motivacionales. Yo aquí te comparto, bueno, este fue mi primer viaje a la Rivera Maya, muy contenta porque lo compartí con mi mami, la doctora Chelly, y con algunas amigas de aquí de Juárez, con Vianey, con Clau Martínez, con la señora Mari, y, pues, bueno, súper contenta de conocer a todo el staff de Oriflame, de compartir fabuloso con mi líder y amiga Esther Pulgarín, que me encanta. Le dije, ahora comprendo porque te encantan tanto los viajes y, pues, me quiero ir a más contigo, ¿verdad? Y, pues, bueno, aquí recientemente también tuvimos otra parte de pasarla bien, que fue nuestro curso de Granalín, como les mencionaba, y, pues, en algunos eventos que tuvimos, por ejemplo, con Bjorn, que vino aquí a Ciudad Juárez, y aquí la que ven en la fotografía en este slide, en la parte inferior izquierda, pues, fue el que cumplió nuestra querida Vera Rubio años y, pues, fuimos a su cuarto de hotel a hacerle ahí bulla y festejo y todo. Entonces, es muy bonito porque vamos creando lazos de amistad que yo en ninguna empresa había tenido tantos amigos como ahora en Oriflame, y es muy emocionante saber que cuentas con todos ellos y que entre todos nos apoyamos. Aparte de esto, nuestra empresa, bueno, invierte en la mejor tecnología. Contamos, ¿quién de nosotros no contamos ahora con un teléfono inteligente, con nuestro laptop o una tablet? Y Oriflame nos da esta app maravillosa en donde tú puedes tener un control de tu negocio. Absolutamente tú traes tu negocio en tu bolsillo, en tu teléfono, y ya depende de ti, de que tú te capacites y tú, pues, cada vez vayas aprendiendo más para que lo sepas utilizar mejor. Orgullosamente yo le contaba a una de mis líderes que me comentaba que quería hacer otra carrera profesional, y yo le decía, ¿por qué no te pones Oriflame como en una carrera profesional? Oriflame te da esta posibilidad, le digo, obebiendo los niveles como si fueran los semestres que vas estudiando. Y pues realmente la academia es maravillosa porque no tienes que estar en un aula presencialmente, sino que tú desde tu casa online puedes estar viendo diferentes capacitaciones, aprendiendo de los más grandes, y también, pues bueno, contamos con una amplia cantidad de cursos que nos trae también la empresa para conocer las diferentes áreas, pues de cuidado de la piel, cuidado personal, y también crecer en liderazgo, ¿verdad? Esto ya también tú con tus equipos, pues lo puedes ir incrementando. Nosotros tenemos la fortuna con este, pues bueno, que cada vez nos trae más gente que nos capacita, y pues lo vamos nosotros duplicando con nuestros socios. Y bueno, pues aquí también te invito a que parte de que crezca tu negocio y parte de que te la pases bien, es que tú empieces a apoyar a otros para que tengan esas ganancias cada vez más crecientes. Y bueno, pues puedes comenzar ganándote los premios. Por ejemplo, ahorita hay unos premios fabulosos, no les puse aquí la foto, se las debo, pero están todavía muy a tiempo, dos semanas y media, de que si se quieren hacer de su kit completo ejecutivo para hombre o para mujer, pues bueno, acérquense a su patrocinadora, acérquense a su líder, él les va a decir cómo, aparte de aparearse, yo les digo, ya desde que estoy en Oriflame ya no me compro bolsos, ni joyería de otro tipo, ni cosméticos más que aquí con nosotros, porque todo está estupendo. Y al ganarte tus premios, lo padrísimo es que puedes que toda tu gente también se los gane, y aparte de estos premios, pues estás creciendo en niveles y estás creciendo en ingresos. Y bueno, pues aquí te presento nuestro plan 90. Nuestro plan 90 es un plan en el que a lo largo de los primeros cuatro catálogos, Oriflame te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer, ahora sí que paso a paso. Y si tú quieres crecer y lo haces tal y como, te aseguro que lo vas a lograr. Acércate a tu líder, acércate también a tomar tu curso de Sarpio, hay muchas alternativas, pues bueno, está el Sarpio que da Maya, el que da Sarita, el que da este pulgarín de Sarpio Maxi Fabiola, tú puedes acercarte, puedes ver también algún video, y si tú complementas esto con una planeación estructurada con tu líder, te aseguro que tu éxito va a ser inevitable. También tenemos ahora, pues bueno, la cuestión de los bonos de Adrenalin, y nuestro reto Adrenalin, que si no te has inscrito, te invito a que le preguntes a tu líder para que te inscribas, tengas tu meta fija y podamos festejar juntos en el siguiente Adrenalin, en Guadalajara, en el mes de junio. Me dará mucho ahí conocerte, aplaudirte, y bueno, tomarnos la foto y festejar nuestros logros. Y bueno, ¿qué es otra de las cosas que me encanta a mí de nuestra empresa? Pues la larga trayectoria que tiene, ¿no? Por ejemplo, ahora nuestra línea de Novage, yo quedé impactada con nuestra nueva cosmetóloga, como nos comenta, que no es un año ni dos, sino 11 años, que la empresa estuvo preparando estas nuevas fórmulas, totalmente probadas, y pues bueno, es lo más alto en tecnología, y sorprendente el precio realmente que pagamos, porque, pues yo creo que un kit así en otra línea, pues te puede salir hasta unos 6 mil pesos, y nosotros pagamos a lo mucho mil quinientos, ¿no? Precio socio, fabuloso. Tú puedes tener esa vida que tú soñaste. Yo te invito a que tengas muy claro qué es lo que quieres, cuál es tu sueño. Te comparto yo un poquito. Mi sueño es ser libre financieramente, poder viajar con mi hijo y con mi familia. Tengo un sueño muy poderoso que me inspiró, mi líder y amiga Esther Pulgarín, que es pues viajar cinco veces al año. Quiero llegar a viajar tres veces con la empresa y dos por mi cuenta. Quiero también, pues el poder me dar el ojito de ir a diferentes lugares sin fijarme en la cartera, y sobre todo el poder ayudar a otras personas, ¿no? Nos decía bien Santiago ahora en el Adrenalín, que pues bueno, si el dinero no es la felicidad, pero sí te deja dos cuadras de ella, ¿no? Entonces, pues ¿quién de nosotros no queremos estar esas dos cuadras y ayudar a muchas personas? Entonces, yo te invito a que si tú tienes ese sueño tan poderoso, revises bien qué es lo que te mueve, cuál es tu motor. Yo te puedo decir que es mi hijo, que son mis papás, es mi familia, es el amor que le tengo a la vida, la pasión que tengo por el trabajo con las personas. Tú tienes que tener un motor que te mueva y que te permita tener esa visión en la que tú digas, en determinado tiempo yo voy a tener este logro, ¿verdad? Y de esa manera, de la mano de tu líder, y con mucho amor y mucha disciplina, te aseguro que lo vas a lograr. Pues me despido de ti con esta frase que es una de mis favoritas, que es nuestros sueños pueden convertirse en realidad si los deseamos tanto como para ir tras ellos. El autor es Walt Disney, y pues bueno, yo te invito a que sueñes, a que creas, a que emprendas, y a que tú veas que con mucho amor, con mucha disciplina, con paciencia, con pasión y con fe, tu éxito va a ser inevitable. Te mando un abrazo y un beso. Espero que te haya gustado esta presentación. Y aquí me quedo un ratito contestando tus preguntas. Estoy a tus órdenes. Dani de Alba, de Por Siempre Presidente, mamás emprendedoras y profesionistas exitosos, a tus órdenes. Pues bueno, un placer haber estado contigo aquí en esta sala. Agradezco mucho a mi líder, Esther Pulgarín, por darme esta oportunidad. También a Julie Guzmán. Me quedo muy contenta de haber compartido contigo. Y pues bueno, nada más mi resumen es que si tú crees, lo puedes lograr. Y lo más fabuloso es que esta empresa nos permite, de cualquier profesión, desenvolvernos. Y si no tienes profesión, aquí la puedes realizar. Recuerda que esta puede ser tu carrera, tu carrera de liderazgo. Y para mí es la carrera más noble, porque ayudando a otros, pues logras cosas que nunca te hubieras imaginado. Entonces, todo está en que te decidas. Comienza probando nuestros maravillosos productos. Recomiéndalos y verás cómo poco a poco irás construyendo tu negocio. Te mando un beso y esperamos vernos pronto por aquí. Bendiciones.